Música 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 Ellos están por picar a la vecina Música 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 Yo llegué como a las 7 Pero si ha picado algo Si ha picado algo pero no está como antes No ya no, si porque antes se veía que venía mucha gente No, lo que pasa es que ya las personas también comprendieron Que los muertos no van a hacer nada con flores Los muertos quieren su salvación Antes Y su salvación es con Cristo Que no hay Que no hay efectivo pa Si porque yo recuerdo que antes venía mucha gente No, no hay cuartos Y también la persona no tan bruta Esas dos cosas Ni cuartos ni son brutos ¿Y el don que es lo que dice que no hay? No hay cuartos No hay cuartos ¿Y tu edad? Jason Taveras ¿Tu edad? Diez años Pero tu no mandas con ese galón, tu no tienes otro galón Y cuando tu limpias la tumba ¿Tu limpias la tumba por un precio? ¿O simplemente tu vende el agua? Vende el agua ¿El agua? ¿Cuanto cuesta el galón? Diez pesos ¿Y donde tu vuelves y lo llenas? Allá abajo ¿Cuanto te has buscado hasta hoy? Nada ¿Cómo que nada? Pues si tu estas de esta mañana debiste buscar algo Cien Cien pesos Ah pues entonces no digas que nada Tu has ligado mas o menos Y que tu haces con ese dinero Seguro Seguro Bueno si tu te lo juegas en la maquinita O te lo comes de dulce y vaina no Y tu nada mas tienes el agua y no tienes aceno ni nada No Y asi tu te lo estas buscando Y la condicion que usted encuentra en el cementerio con años anteriores No pues ya todos los años me ponen aqui Pero hoy esta mas bonito Esta mas bonito Esta mas bonito? Si Esta mas limpio Oh esta mas limpio Que hace dos años yo llegue Esta mas limpio Yo vengo todos los años Pero papá no esta enterrado Pero usted dice que esta mas limpio que en años anteriores Si 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 Osea que la mata arropaban todo esto aqui Si mire A 5 pesos la vela yo puedo por 5 Menor como te ha ido hoy? Malisimo Es verdad Hay poca gente en el cementerio Y como tu haces? Tu cobras por limpiarla completa? O solamente por el agua? Por dentro la vaina Si Pero aja Cuanto tu cobras por limpiarla entera? Con así vaina o no? Algo Algo Pero de cuanto? Venga que yo la limpio La limpio No 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 Yo estoy preguntando 100 o 200 100 o 200? Y si nada mas te quieren Pero esa agua no esta como nítida No tu la sacaste eso De una centena Y si nada mas quieren el agua Cuanto tu le cobras? 10 pesos 10 pesos Esta floja Esta floja? Esta floja y ni esta Digo a donde es que ustedes la sacan el agua? A una centena A una centena que tienen aqui? No lo ve a esta amor Entonces la gente no esta por No hay nada Pero tu no ha ligado nada? Se liga en el piso Ah pero tu no esta mal Y a que hora tu llegaste? A las 8 A las 8 Si la gente quiere el agua Cuanto tu le cobras? 10 Y si la limpio la tumba entera? 50 80 Lo que haya Lo que haya Pero tu tambien yo veo que tu le aclara los nombres Se lleno Yo lo pinto y le aclaro su nombre Osea que tu le aclara el nombre a la tumba Así como por ejemplo eso Y por eso cuando tu cobras? 40 pesos la clara 40 no mas Entonces Pues le digas 100 100 y algo Y la gente esta por dada Se manifiesta Hay gente que viene con todo su baño 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 Por donde tu vives? Yo vivo en el piso normal Ah ok tu vive ahi mismo Aquí ¿Cuál es el nombre tuyo? Ramón 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 gracias Y araña que duque hay El cementerio de Lomina no esta en condiciones Esto es desbaratado El cementerio tan viejo Así reciben la gente Así reciben la gente Su tumbo eso Sin condición Tu sucio Tosso, osso.